Gracias, presidente. Pues como usted dice, hoy venimos con muchas noticias de educación. En este primer bloque vamos con los anuncios, presidente, y como usted dice, pues aprovecho estos micrófonos también para agradecer muchísimo al Ministerio de Hacienda, un trabajo colegiado del presidente, el Ministerio de Hacienda y nosotros, que nos permite darle los siguientes anuncios al sector. Lo habían esperado muchísimo las familias, las instituciones, los estudiantes. Voy a ir a detalle porque creo que esta información obviamente le da respuesta, como dijo el señor presidente, a muchas necesidades y requerimientos de la comunidad educativa en Colombia. Iniciemos con preescolar básica y media, preescolar básica y media, los jardines, los colegios privados, los padres. Pues ponemos a disposición, al servicio de entender el impacto de esta coyuntura. Primero, una línea de crédito, gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda, el Fondo Nacional de Garantías, orientada hasta el 90 por ciento en temas de nómina, con garantías del 80 por ciento que da el gobierno nacional, un periodo hasta de 36 meses que permiten a los jardines y a los colegios tener este apoyo. Pero también teníamos que pensar y orientarnos en las familias, en las familias de los niños de estos colegios. Para ello, creamos el Fondo Solidario por la Educación, que tiene varias líneas a las que me voy refiriendo, pero la primera de ellas, presidente, va dirigida a padres de familia. Entonces, como ven, van a tener la línea para los padres de los niños de colegios privados y jardines y también, a su vez, la línea de crédito para las instituciones, es decir, colegios privados y jardines. Con esto, presidente, acompañamos al sector de la educación preescolar básica y media y avanzamos también en entender las necesidades de la educación superior, a quien ahora me voy a pasar a dar el detalle. Yo diría que la primera noticia para la educación superior, para instituciones públicas y privadas, nos están escuchando los rectores, los maestros de esas instituciones. Viene una línea de crédito también, esta línea de crédito va por 1.5 billones, la línea que mencionaba para jardines y colegios es por un billón, es decir, 2.5 billones. Me concentro nuevamente en educación superior, entonces línea por 1.5 billones, tiene también muy buenas condiciones dependiendo del tamaño de la institución, tiene condiciones referidas a plazo, a garantía, también va para el cubrimiento de nómina y tienen una garantía del Estado de 80 por ciento con su respectivo periodo de gracia. Pero ¿qué también nos pedían?, ¿cuál era la solicitud también del sector?, pensar en los estudiantes. Entonces, para los estudiantes, una línea de crédito de FINDETER donde las instituciones que acudan a ella por 200 mil millones podrán estructurar mecanismos de financiación para alivianar también la forma, el cobro, los tiempos a los estudiantes de las instituciones de educación superior. ¿Y qué pasa, presidente, con las instituciones de educación pública?, que han sido también su obsesión, además de honrar los acuerdos y todos los recursos adicionales que le hemos dado al sector. Pues también, como usted dice, concurrir, concurrir con recursos que están en este mismo fondo y que van a apoyar con un monto de recursos este valor que tienen que pagar los estudiantes de las universidades públicas. Y, presidente, aprovecho para agradecer a varios gobernadores que también se van a sumar, porque aquí viene un apoyo del gobierno nacional, ya hay varias gobernaciones que también han destinado unos recursos para apoyar este valor de las instituciones públicas, de los estudiantes particularmente. Y adicionalmente a ello, presidente, ahorita viene en un video el detalle, usted sabe que hemos diseñado el plan de alivios ICETEX, lo diseñamos inicialmente, tiene cobertura estos dos meses y ha beneficiado a más de 60 mil jóvenes, pero necesitábamos más y necesitábamos que el plan llegue hasta diciembre y que cubra muchas características que el presidente ICETEX, presidente, nos va a compartir en un corto video para que la puedan tener clara las familias y los estudiantes. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches para usted y para todas las familias de Colombia. El día de hoy tenemos muy buenas noticias para los beneficiarios de ICETEX. En primer lugar, quiero recordarle a los colombianos que ya van más de 60 mil beneficiarios que han acogido algunos de los planes de auxilio que lanzamos a fines del mes de marzo. De ellos, queremos informar que ya van más de 115 jóvenes que han solicitado su crédito educativo para el semestre que apenas inicia sin la garantía del codeudor que nosotros anunciamos. Pero los desafíos que tiene el país son muy grandes y por eso hemos tomado decisiones que tienen mucho valor. La primera de ellas es que vamos a hacer la reducción de los intereses al IPC para todos los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 hasta el mes de diciembre. Además de eso, a hoy, tenemos 18 mil jóvenes en periodo de estudio que vamos a poder ampliar a que sean 36 mil y que este beneficio va a poder ser utilizado de manera simultánea con la reducción de intereses al IPC para los estratos 1, 2 y 3. También tenemos hasta la fecha 17 mil que han hecho la interrupción temporal de pagos que ya se graduaron. Vamos a poder dar ese beneficio a 13 mil colombianos más. Y este presidente también es un gran deseo de las familias de Colombia. Hemos encontrado la manera de poder ampliar en un número muy importante los cupos de este fondo de garantía codeudor. De esta manera, presidente, hoy queremos decirle a los jóvenes de Colombia, queremos que sigan estudiando, queremos que se matriculen para el semestre 2022 y que sigan construyendo la Colombia que todos nos soñamos. Bueno, como podíamos escuchar al presidente, son muchísimas las nuevas medidas que robustecen el plan de alivios. Y sé que entre los televidentes también se pueden encontrar padres, estudiantes de la educación para el trabajo y desarrollo humano. A ellos también estamos cerca de ellos con una línea, una línea que hace parte también de este Fondo Solidario de la Educación, que les permitirá pedir créditos, tener este apoyo financiero e irá focalizada a los más vulnerables. Dando, presidente, un resumen rápido para que nos quede a todos los televidentes claros. Estas medidas, gracias al apoyo del señor presidente, van jardines y colegios privados para las instituciones y para las familias. Instituciones de educación superior para las instituciones, con referencia a todo lo que respecta a nómina, para mecanismos de financiación de matrícula, para estudiantes de instituciones de educación superior pública y también todos los apoyos que hemos mencionado ahorita para la educación, para el trabajo y desarrollo humano y el plan del ICT, expresidente. Gracias, ministra. Y yo quiero nuevamente insistir, son distintas líneas que se abren. Usted lo ha dicho claramente, tenemos la línea para educación preescolar básica y media. Estamos hablando de cerca de 2.5 billones de pesos y esto nos ayuda a cubrir no solamente los preescolares, sino también los colegios privados y el apoyo a los padres de familia y la línea también para la educación superior, que nos permite trabajar con las universidades públicas y privadas para aliviar esta condición por la afectación que han tenido por el COVID. Y frente a los temas del ICTEX, yo creo que hay cosas que son muy importantes, la reducción de intereses para esos jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que han estado pagando sus créditos, quedan esos créditos únicamente con el IPC, que ese es un mensaje muy importante. Lo segundo, los periodos de gracia van a ser extendidos hasta el mes de diciembre de este año. Y algo también muy importante que yo creo que también refleja la voluntad que tenemos con estos jóvenes y es que muchos de estos nuevos créditos, la política que queremos para los nuevos créditos y nuevos beneficiarios es que no requieren codeudor. Y algo también muy importante, la extensión de los plazos de amortización para ayudarle a muchos jóvenes que han estado financiando su educación para que no se vean afectados por esta situación y que busquemos toda esta ingeniería financiera pensando en el beneficio de los jóvenes de Colombia. Solo, presidente, un dato adicional. ¿Usted qué más quiere agregar? Un dato adicional. Pues usted lanzó el programa Generación E, presidente, y es un programa muy clave porque no solamente apoya a las familias colombianas con matrícula, sino con manutención. Decirle, presidente, que justamente en este momento en que nos encontramos en la economía de afectación, pues ese programa es inmensamente importante. Hemos invertido, presidente, en el año 2019 y 2020 más de 560 mil millones. Estos muchachos cuentan con todo el apoyo a matrícula y un agradecimiento al DPS, que se suma con Jóvenes en Acción. Y en el mismo periodo para los programas de Jóvenes en Acción y Generación E ha entregado más de 870 mil millones. Y lo comento porque justamente en esta época es valiosísimo también ese apoyo, presidente, que usted ha estado a través de esos programas a los jóvenes colombianos.